Marola Guerrero con la toma de posesión, empezando por el final de la toma de posesión. Empezamos por el final, la gente está un poco quillada, molesta y no entiende por qué el rey Felipe VI eligió un traje gris. Y les explicamos que en lugar de blanco tradicional, pues él utilizó un traje gris y esto es porque en España, la forma de asistir a las tomas de posesión de los presidentes y demás actividades, pues utilizan trajes de este tipo de colores en lugar del blanco. Que es requerido para la ocasión porque ellos entienden que es exclusivamente para actos religiosos. Entonces ellos no utilizan el blanco, ellos no se les importa, se les importa un pepino que sea el protocolo de este país. Pero eso está muy bien. Ellos utilizan el gris y no van a romper su protocolo allá en España porque ellos son, verdad, monarcas, seres individuales y se les importa la educación que profese el país o el protocolo de un país. Entonces por eso él simplemente utilizó el gris. Pero yo no entendí, yo no entendí. Ay, rompió, rompió el protocolo. Te voy a decir por qué. Ay, ay. Porque si él es, aunque él sea un monarca. No, no, no. Él es un rey, punto. Él es un rey, punto, pero no el rey de República Dominicana. Pero está sobre eso porque nosotros... Este es el quien tiene la razón. Este es el quien tiene la razón. Porque yo te voy a decir una cosa. Él es un invitado a este país. El protocolo de este país es que todo el mundo por igual, vista de blanco, no nos importa que él sea el príncipe. Él puede venir hasta con lentejuela. Perdón, el rey. Él puede venir hasta con un traje de lentejuela, pero blanca. ¿Me entiendes? No, mi niña. Blanco. Un rey. Si eres de Mumbai y eres un monarca de Mumbai, de África, lo que sea, ven con tu turbante, pero blanco. Pero... Con tu túnica, pero blanca. ¿Tú viste la toma de posesión? Sí. El turbante. Había gente que tenía... No un turbante, sino... No sé cómo se llama ese halo que tiene como con una toalla. No es una toalla. Que parece como árabe. Una burka, una... Esa, por ahí. Ellos vinieron con su burka. Un hijab. Exactamente. O un turbante. Bueno, hay que buscar la foto. Pero el caso es que yo entiendo que eso es una falta de protocolo porque las reglas donde tú estás, tú debes de cumplirlas. Si yo voy, mi amor, a un país de Arabia Saudita, more y no me pongo ese hijab en mi cabeza, ahí mismo ñángala, fuángala. Entonces, lo siento. Ok. Vamos con la diputada Selina Méndez que ella comparó la toma de posesión con un soberano presidencial, como cual se sentía así. Y, verdaderamente, lo que más me agrada es que el Teatro Nacional se queda remozado. Quitaron toda esa alfombra vieja, va a tener alfombra nueva y todo. Estaba bellísimo absolutamente todo. Y yo creo que sí, que parece un soberano por la delicadeza con la cual se trató y verdaderamente parecía el Congreso Nacional, porque las pantallas detrás tenían los dibujos y todo. O sea, estaba... Era una excelente producción. Y ellos se la comieron con yuca porque tenían que hacer el bulto de que era el gran presidente tomando la verdadera posesión. El Congreso no le iba a servir para eso. El escenario no le servía para eso. Ahora, se veía más sublime en el Congreso por, tú sabes, como, no sé, el ambiente. Sí. Bueno, en el caso del senador Omar Fernández, él criticó el discurso de Abinad Dirch y la realidad que enfrentan los dominicanos afirmando que existe una dicotomía entre las cifras que nos presentó y lo que nos golpea en la cara de los dominicanos. Y yo me pregunto, ¿no hacía lo mismo tu padre? Ok, no sé, no sé. El PLD Gustavo Sánchez, de parte de la oposición, obviamente, él dijo que la oposición no será un obstáculo. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados expresó que la oposición no es un estorbo. O sea, que, no, que es chévere. ¿Tú sabes que es verdad? Es verdad que no es un estorbo porque la oposición no hace oposición. O sea, él simplemente... Sí la hizo porque... Pero lo hace como que se va a lo personal. Vimos una Celina Mendes que tenía una banda en el brazo izquierdo en símbolo de luto. ¿Por qué? Porque Abinader está proponiendo la reforma de la Constitución, entonces hubo varios diputados y senadores que tenían una bandita negra en uno de los brazos. Para darle banda ancha. Leónel Fernández expresó buenos deseos, pero criticó la exageración de los datos. En el discurso de Abinader anunció que su partido presentará una evaluación detallada. Pero es que ellos hacen todo lo mismo. Si él engrandeció los datos o le inyectó un chin de esteroides, no me sorprende porque todos lo hacen. En todos los gobiernos no ha habido corrupción, no hay pobreza, todo el mundo heavy. Entonces, Leónel no puede criticar lo mismo que él ha hecho. Bueno, mientras nosotros vimos a Marc Anthony con sus gafas dentro del Teatro Nacional, en la sala Carlos Piantini, y me encantó la respuesta que le dio a los periodistas cuando le pregunté, ¿qué usted piensa sobre el discurso del presidente Abinader? Soy amigo, no político. Ah, muy bien. Vino entrenado por su relacionista pública. Y también comentó, dijo que más dominicano que nunca, que se sentía más dominicano que nunca. Qué lindo, pero él es de Puerto Rico. No importa, pero el público dominicano, hay muchos boricuos, por ejemplo, Bad Bunny, que entiende que la República Dominicana es su segunda nación. Y mira, y te molestó que no se quistara, que se quistara, no se quistara los lentes. No, a mí no me molestó porque él es un artista, se le permiten muchísimas cosas. Bueno, pues nada, si no viste la toma de posición, aquí hay un resumito y unas propuestas para realizar en el futuro. Que eso fue lo que hizo Abinader, que esas son las propuestas que él pone para el futuro. Exacto. La reforma constitucional, limitar la reelección a un máximo de dos periodos para evitar perpetuación en el poder. También habló de la reforma laboral, que se va a actualizar en un marco regulatorio y también de que se van a quitar las trabas y reconocer los derechos de las personas que trabajan en el hogar. Él dijo que eso también va. Ahora, agárrese, que esta es la que le gusta al pueblo dominicano. La reforma fiscal. ¡Chuín! Reestructuración del gasto público y tributario, garantizando finanzas sanas y recursos para infraestructura clave. Evidentemente, porque se ha pedido tantos préstamos. Es sumanífica. Lo primero que deben de quitar en esa reforma fiscal es el anticipo. Mientras quiten ese anticipo, nosotros estamos redes. Puede ser, pero después te clavan con el ITV en otras cosas. En todos lados, ¿no? Porque aquí se paga. Tú sabes que cobren el anticipo y que lo cobren todo, pero si tú lo recibes para atrás, en hospitales, en calles, en seguridad, en todo, en transporte público, tú estuvieras tranquilo de pagar tu cuarto. El problema es que se los roban todo. Estamos dando un breve resumen de la toma de posesión de Luisa Binadel. Si vas ahí en la calle y no la viste, pues, un poquito más relajado aquí. Habló también que parte de su norte en este nuevo mandato es la educación y mejorar la calidad educativa, especialmente la formación docente y la incorporación de tecnología en la enseñanza. Es decir, que usted esperará o tenemos todos los dominicanos la esperanza de que la calidad de los maestros aumente a través de, me imagino, mecanismos de estudios y demás. También habló de la seguridad social, reforma del sistema para ampliar la cobertura y garantizar pensiones dignas. Y en cuanto a la infraestructura, pues, continuar con proyectos como el tren metropolitano, nuevos aeropuertos y la mejora de la red de acueductos. El sector eléctrico, mejorar la eficiencia y competitividad del sistema eléctrico con enfoque en la generación y distribución de la misma. Ahora, hablemos de los puntos críticos. Así es, la reelección indefinida. Abinader aborda la amenaza de la reelección indefinida, argumentando que es una causa de inestabilidad política, comprometiéndose a introducir reformas constitucionales para evitarla. Ay, Dios mío, la lucha contra la corrupción, el presidente subraya el compromiso continuo y de verdad ha sido uno de los pilares del tema de la corrupción, específicamente con los temas de droga. El año pasado, eso, el último cuatrenio más bien, pues, se encantó una cantidad indescriptible de estupefacientes. Lo único que nos dejó un poquito extrañados fue el de las osamentas que encontraron en Río San Juan, en San Juan de la Maguana, que eran 12 paquetes presumiblemente de cocaína y nada más dos fueron de cocaína y... ¿Lo otro era gente? No, era de madera los paquetes. Ah, ok. Estupendamente. Sí, de madera vacía. Bueno, señores, también la transformación del sector eléctrico, la necesidad urgente de reformar las distribuidoras eléctricas para reducir las pérdidas, es identificada como un reto crucial. La inseguridad también, con lo que respecta en la frontera y el país vecino, Haití, pues, bueno, habla de la necesidad y de la intervención internacional que continuará para mantener esta estabilidad en la región. De hecho, él agradeció en el discurso a las autoridades que intervinieron a Haití para garantizar una paz. Y él dice que República Dominicana ya no va a hacer más nada por Haití porque se ha hecho demasiado. Claro, porque todos están aquí ya. Por eso él no puede ir allá a hacer nada, porque como todos están aquí, parturientas, miles y miles de millones de dólares en parturientas haitianas y educación de niños, como todos ya viven en República Dominicana y hay bandas armadas en República Dominicana de haitiano, entonces por eso él dice que no va a haber nada allá porque ya todos están aquí. Perfecto, dice Narciso Tavares, lo que hable Leonel no tiene validez, ese es un rastrero. Dice por aquí otra persona, demasiados impuestos y no se sabe en qué se invierten. Eso es sorprendente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál? En general, sublime o ridículo, la toma de posesión, bajo tu criterio. En una parte sublime y en otra parte ridícula. ¡Guau! ¿Diplomática? No, porque es que no todo... Estuvo con Leonel, cuando, cuando, estás como Leonel cuando fue a Venezuela. Estoy siendo objetiva porque no todo fue malo, no, es que no todo ha sido malo, Elio. Leonel dijo de que... Pero juega te la di tú, si sublime es ridículo. Para mí está en neutro, porque tienes un sucesón. ¡Ah! ¡No, me lo digas! ¡Ay, qué diplomático! ¡Guau! Bueno, tú no sabes el uso de la palabra, mi niña. No, 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 no.